El número de mexicanos fallecidos en Estados Unidos por el COVID-19 asciende a 1,863 de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que pudimos revisar antes del cierre de edición de este programa. Vamos a hablar con el consul titular de México en Indianápolis, Luis Franco, sobre las cifras de los mexicanos fallecidos en Indiana por el coronavirus. Pero antes, vamos a México, en donde Jacime Pérez nos muestra el dolor de los familiares que reciben los restos de sus seres queridos que vinieron acá a buscar una mejor vida y que regresaron a sus pueblos de una manera que quizás nunca hubieran imaginado. Caminó firme pero con los ojos llenos de lágrimas, hasta que su dolor la superó y cayó desconsolada a los brazos de quienes como ella durante tanto tiempo esperaron este momento. La caja blanca de cartón iba etiquetada con el nombre de Medel Huesca. Nacido en Veracruz, vivió en Estados Unidos 21 años hasta que el COVID-19 le arrancó a principios de abrir la vida. Para nosotros fue muy triste porque hicimos una velación sin su cuerpo, un novenario solo con su alma, con su espíritu. Ahora, luego de más de tres meses, la familia Huesca podrá darle sepultura, al igual que a otros con nacionales que corrieron con la misma suerte. Fueron los dos que fallecieron, mi papá y mi mamá. Estuvo luchando todo el mes contra la enfermedad, pero al final no pudo. En Puebla, la ceremonia para entregar a las víctimas estuvo a cargo del cónsul de México en Nueva York. Con aplausos y el dolor a flor de piel en Oaxaca, rindieron homenaje a quienes migraron para que los suyos no siguieran en la pobreza. Él se fue para sacar a la familia adelante. Una quisiera ver a que sea el cuerpo. Luego los deudos como don Wilfrido, ya con sus urnas, enfrentaron su duelo. La ceniza la pienso llevar a enterrarla en donde está sepultada su mamá. Mientras otros en todo el país, aún esperan que sus seres queridos regresen a descansar en paz a la tierra donde nacieron. En México, Jassi Bérez, Telemundo. Bueno, vamos a poner el tema en contexto y para eso me da gusto recibir en el programa a el cónsul titular, el consulado de México en Indianápolis, Luis Franco, quien me da gusto saludar. Cónsul, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Afortunadamente, todo aquí en el consulado marchando bien. Muy bien. En relación a las personas de origen mexicano fallecidas en Indiana, ¿cuántas son? Vamos a empezar en directo con eso. Bueno, tenemos registradas 16 personas. Esto es, no todo mundo tiene que contactar o contacta al consulado para encargarse de los restos de sus familiares. Algunos deciden enterrarlos aquí y por lo mismo la cifra que tenemos registrada es de 16 en Indiana. Y esos son solamente los reportados al consulado, ¿verdad? Es decir, puede haber muchos más, como usted dice. Así es, así es. Tenemos, como ustedes saben, a nuestro cargo 282 condados. Son los estados de Indiana, Kentucky, Ohio e Illinois. Bueno, obviamente Indiana y Ohio la mitad. Y en ese sentido, pues, en el caso de Kentucky, que es el segundo lugar de muertes que nos han reportado, son 6. Y en Ohio tenemos 2. Eso es el total de 24. En Indianápolis, en el condado de Marion más específicamente, es donde se reporta el mayor número de muertes. Y quiero hacer hincapié en esto. Pues, la verdad es que nuestros muertos han sido gente trabajadora, gente que vino aquí con un sueño de sacar adelante a su familia, de aportar en México. Y bueno, son definitivamente estadísticas que cuando uno pone en el lado humano, pues son familias que se quedan a la deriva, son familias que pierden al sostén de la casa. Y definitivamente tenemos que entender que los migrantes en Estados Unidos y particularmente los migrantes que llegan a un lugar son personas esenciales, son personas que trabajan en sectores esenciales. Los restaurantes, los hoteles, el campo, son gentes que tienen que salir a trabajar. En ese sentido, pues, para nosotros es importante que en esta pandemia ellos estén conscientes de la importancia de cuidarse, de usar el cobre bocas o la mascarilla, haciarse bien las manos, que es importantísimo, es inclusive hasta más efectivo que el propio gel. Estar pendientes de que sus patrones les brinden todos estos elementos de protección para el desempeño de sus actividades. Y si no es así, nosotros en el consulado estamos recibiendo también quejas para orientarlos ante el Departamento de Trabajo, porque esto pues es definitivamente una cosa violatoria de la ley. En ese sentido, pues nosotros estamos también conscientes de que todos los migrantes a cargo de estos empleos muy esenciales para la economía del país, para la economía de los condados, de las ciudades, pues están trabajando y ese esfuerzo en muchas ocasiones, pues se ve truncado por un contagio. De ahí que el consulado esté promocionando de manera permanente en sus redes sociales la importancia de la protección, la importancia del uso del cubrebocas y la importancia de estar muy pendientes de los recursos que están disponibles para la comunidad nuestra. Ahora, sí, precisamente quería preguntarle precisamente de eso, consul, porque sabemos que hay gente, y como usted lo dijo al principio de este segmento, que traslada los restos de sus familiares fallecidos por COVID-19 a México por su cuenta y no hacen uso de los servicios o la ayuda del consulado, ¿en qué es lo que está ayudando o puede ayudar el consulado para los familiares de personas que fallecieron por COVID-19 y para el traslado de sus restos a México? Bueno, definitivamente no puedo dar una respuesta muy concreta, porque en el caso del consulado, cada uno de los casos que se nos presentan son evaluados por sus propios méritos en las condiciones de cada familia, no todos los casos son iguales, no todas las ayudas que recibe del consulado son iguales, tenemos que evaluar cuáles son las condiciones del fallecimiento, cuáles son las características de la familia, qué tipo de ayuda podemos darle, en algunos casos, por supuesto, ellos quisieran que el cuerpo de su familiar fuera embalsamado, pero las condiciones de la pandemia han hecho que la mayoría, yo creo que un 95% hayan decidido la cremación. En ese sentido, pues todo el trámite administrativo que el consulado realiza, la certificación, ciertos apoyos económicos para que este fin del traslado de los restos a México tenga la conclusión que ellos desean, pero por otro lado también estamos conscientes de que cada uno de estos fallecidos tiene una historia de vida, tiene una familia. Si ponemos las estadísticas con una cara, con un rostro, nos enteramos que, por ejemplo, estos 24 que se nos han reportado, son cuando menos 80, 100 personas las que se ven afectadas, las que desde la noche a la mañana se vuelven mucho más vulnerables. De por sí, los migrantes son una población muy vulnerable en este país, y en esas condiciones nosotros estamos muy atentos de difundir los recursos a los que ellos pueden acudir, sobre todo recursos en español. Recordemos que otro de los grandes problemas que enfrentan los paisanos y los migrantes es la falta de recursos en español. Hay muchos recursos que inclusive no se utilizan porque están en inglés, y ahí es donde el consulado, con apoyo de aliados, con el Departamento de Salud del Condado de Marion, con el Immigrant Welcome Center, procuramos que la información esté disponible en español para que pueda ser aprovechada. Muy bien, excelente información, pues muchísimas gracias. Nada más un número rapidito antes de irnos, tenemos 30 segundos. Los 16 personas son en el estado de Indiana, ¿verdad? Los 16 son en el estado de Indiana, básicamente en el condado de Marion. Así es que mi invitación es para que estén muy pendientes de las redes del consulado, síganse protegiendo, en la medida en que uno mismo se protege, protege a los demás. Como dice aquí Indiana, si nos protegemos nosotros mismos, protegemos al resto de la población. Ok, 16 en el condado de Marion y en el estado en general, en Indiana, ¿cuántos? No, serían en el condado de Marion, 14. Ok, y 16 en todo el estado. Y el resto en el estado. Muy bien. Así es que son las cifras y estemos muy pendientes, sobre todo no me gustaría seguir viendo crecer estos números. Claro que sí. Muchísimas gracias, consul. Gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.